La relación entre el príncipe y la princesa de Gales y el duque y la duquesa de Sassix puede ser tensa hoy en día, pero si retrocedemos a 2018, el príncipe William estuvo al lado de su hermano Harry como su padrino de boda. La pareja se casó el 19 de mayo en una deslumbrante ceremonia celebrada en la capilla de San Jorge en Windsor, a la que asistieron numerosos miembros de la familia real. Desde ese día, han circulado muchas imágenes por internet, pero una foto especialmente encantadora muestra a William y su esposa, la princesa Kate, luciendo relajados y felices mientras compartían una risa en la parte trasera de un coche. Su hijo, el príncipe George, que fue paje, también estaba con ellos. Kate saludó con alegría a la multitud, y ambos padres mostraron sonrisas amplias y abiertas mientras disfrutaban de las festividades afuera. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. William se veía elegante en su uniforme militar, mientras que Kate eligió un vestido de abrigo amarillo pastel, complementado con una hermosa diadema floral. Esta boda fue significativa para Kate, ya que marcó su primera aparición pública desde el nacimiento del príncipe Lewis en abril, y parecía estar de muy buen humor. Sin embargo, hubo un momento memorable durante la ceremonia en el que los Royales lucharon por mantener la compostura, especialmente cuando el obispo Michael Curry ofreció un sermón animado que duró impresionantes 14 minutos. William logró mantener una sonrisa educada, mientras que el entonces príncipe Carlos decidió mirar hacia abajo en lugar de participar. Kate mantuvo su sonrisa con firmeza, y Zara Tindle se mostró visiblemente sorprendida durante el discurso. Además de un grupo de invitados reales, la pareja intercambió votos frente a una audiencia repleta de estrellas, incluidos personajes notables como Victoria Beckham, Elton John y Serena Williams. Oprah Winfrey también estuvo presente y compartió sus pensamientos sobre el evento en O, de Oprah Magazine. Ella reflexionó sobre el impacto emocional de pisar los terrenos del castillo de Windsor, diciendo, literalmente, me dejó sin aliento. Oprah expresó su asombro por la importancia histórica del momento, reconociendo el profundo cambio que Meghan Markle estaba a punto de abrazar al pasar de su vida anterior a este nuevo capítulo, el cual había ayudado a diseñar.